4 goles en Copas Mundiales de la FIFA está empatado con Bernd Padelot que notó 4 en el 1.930 este es el del récord el avienza empieza el ritual el rezo, la oración el beso al tatuaje el toque en los tobillos allá viene el D el árbitro pide orden que nadie cruce la raya de la legenda ha pintado el árbitro quiere el tiro un gol de Estados Unidos un gol de London excelente ejecución ahí vemos con su pierna derecha el toque suave el gozo en el toque adentro en estos momentos la naval y el resto de las fuerzas hermanas de los Estados Unidos que se encuentran en Afganistán reaccionan con gusto en el caso de no que se encuentran en el